Yo estoy a favor de ello, de hecho creo que es una de las cosas que hacen falta. Pero no nada más en la televisión ni en el radio, sino también en la prensa escrita. Y por ejemplo, hasta en la publicidad que se le hace a los eventos culturales. Yo creo que eso también es algo que aleja mucho a la gente. Como que no existe una conexión entre lo que es la discusión cultural y el público un poco más promedio. Sí, bueno, en el caso de la prensa hay dos cosas que hay que decir. Por un lado, yo creo que se llama cada vez más la esencia del mundo cultural, de las artes. En los periódicos, hace 20 años, prácticamente solo algunos o un periódico tenían sección cultural. Hoy todos los periódicos tienen secciones culturales. Hoy todos los periódicos intentan tener reporteros culturales. Y creo que eso marca ya la presencia de la cultura en el mundo de la prescrita. En cuanto a la segunda parte de su reflexión, que tiene que ver con la manera en que nos anunciamos o promovemos las actividades de la política, tiene usted toda la razón. Sobre todo el problema, yo diría que tiene que ver más con cómo difundimos las cosas. El Estado, particularmente los que somos instituciones de gobierno, ¿qué más se va a hacer? Y les voy a hacer una confesión ahí. El problema es que todo lo que es dilución o publicación del gobierno como ente político, y no refiero a este gobierno en particular, sino a cualquier gobierno, a todos los gobiernos, a todo el mundo y a todas partes, es que por un lado se trata de anunciar lo que se hace, pero por otro lado se trata de anunciarse a sí mismo. Por un lado se trata de anunciar que tenemos un nombre, pero no tiene tiempo de decir que la hacemos nosotros. Porque como el gobierno siempre, los gobiernos siempre tienen que legitimar. Sí, tienen paradójicamente también que hay que hablar de mayor que sus compañeros que estén en la escuela, porque a través de la televisión sí lo hemos podido hacer. No, no, no. No se le hace que parte del problema, por lo que están diciendo ahorita aquí, la de la escena que tenemos el concepto del artista muerto de hambre en una guardilla, no se le hace que esto es parte de un enfoque que podríamos tomar hacia promocionar a la cultura del arte. Entonces nosotros vemos a una Gloria Treyer y Luis Miguel que son laburosos y tienen mucho dinero y eso. Ya vemos al artista como un pobre diablo que sí es reconocido, es reconocido después de la muerte. Pero en las escuelas están tratando de mejorar económicamente muchas veces. Que la gente que va a una escuela pública pueda salir de su condición de pobreza a mejorarse económicamente. Y les enseñamos que el arte es pobreza, que el arte es morirte de hambre, pero sufrir por tu arte que es sufrimiento económicamente. Y no se le hace que podríamos dejar de enfocar hacia la pobreza del arte económicamente y enfocarnos así al arte como riqueza intelectual, pero no pobreza económica porque eso no es necesario. Si bien estamos ahorita como que en el mundo globalizado, en el mundo de quejas más pequeños y demás, este tipo de tecnologías, evidentemente sean desarrolladas por los países poderosos. Y que de alguna manera los subdesarrollados estén siempre abajo, recibiendo de alguna manera lo desechable, lo que ya no les funciona. ¿Cómo ven este arroyo de que es más bien como... 80% de los recursos se consumen por el 20% de los habitantes. Entonces, pues es muy difícil ver una nueva tecnología y no se desarrolle. Pues la gente, pobreza, se va a quedar atrás y qué va a pasar con ellos. Bueno, otra vez, la tecnología es la herramienta. Si hay suficiente gente que está interesada en llevar esas herramientas y de lo que todo, con la tecnología de Internet y este tipo de cosas, es mucho más fácil, mucho más barato que nunca, poder acercar todo este tipo de cosas a gente que está totalmente alejada, o que ha estado totalmente alejada de la civilización o de los juegos del poder, pues depende de que la gente que lo quiera hacer, es que a lo mejor, no sé, tú decidas poner una empresa, pero además de dedicarte a esto, pues vas a enseñar para que los niños de la comunidad puedan hacerse necesitar. Y son cosas que ya no son tan caras, que se pueden hacer, y se están haciendo, y yo creo que se van a seguir haciendo. Lo importante es que no nos quedamos con miedos nosotros, o sea, no es cosa de que los grandes juegan y nosotros somos niños, pues si nosotros queremos nos podemos acercar. Estamos en un país que tiene la posibilidad, y ustedes ven como México, no se acerca y no se acerca, pero lo menos lo que hay, hay la posibilidad de acercarse y de hacer cosas, de meterse a esas tecnologías desde el principio. Internet es un medio que cuando nació, sí, empezó todo en Estados Unidos y lo que sea, pero mucha gente de México podía entrar cuando llevaba dos o tres años, e iniciado el asunto, y de veras causaron un impacto. La cosa es, pues invitarlos a hacerlo, que de veras se metan y que de veras, pues, que realizarlos. Yo pienso que más que nunca, todas esas tecnologías no son un factor que puede equilibrar mucho si no lo puede. Mira, hay una cuestión. Yo creo que muchas veces, en la época que estamos viviendo, nos fundimos el tener demasiada información con estar bien informados. Esto viene porque probablemente se me haría verdaderamente aterrorizante que en determinados momentos hubiera una legislación con respecto al contenido de Internet y, por ejemplo, que dijeras, ¿no es que no está prohibida la fotografía? Y yo creo que la historia nos ha enseñado que, por lo general, la gente encargada de la censura es la gente que tiene la visión más estrecha y más estúpida de las cosas y que, por ejemplo, una persona que se dedica a hacer algo con Internet y que mete en sus páginas desnudos o cosas de gore, o cosas de sangre, o cosas que, si las veces son un punto de vista, podrían ser obscenas o violentas y le digan, ¿sabes qué? Vas a tener que evitar esto de tu página porque es por lo largo, porque es violento, o porque estás promoviendo la violencia. Entonces, ¿cuál sería la manera de...? Pero también hay que estar en otro lado. Yo creo que, por ejemplo, es un desperdicio, por ejemplo, tecnológico, como a tiempo, meterse en Internet a ver las mismas tonterías que puedo, si yo quiero poner un site que se llame igual, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si se está haciendo un orgullo, ¿a dónde están yendo sus 50 dólares? Bueno, estas son dos cuestiones diferentes. Por un lado, están modelos nombres de dominio. Los nombres de dominio son lo que permite a nosotros, los humanos. ¿Dónde está? No, no, no.